Esta pareja vive momentos difíciles por la muerte de su hijo Oh Dios, perdí el bebé tío Al, ya lo olvidó No quiero que mueva mis recuerdos El hecho de que no lo mencione no significa que no tenga sentimientos El amor y el recuerdo los llevará a llenar ese vacío Mi esposo y yo queremos adoptar porque queremos brindarle un niño amor y un hogar Disculpe, pero no creo que sea sana la idea de adoptar Si así piensan recuperar a un hijo perdido La queremos Es tan hermosa Enfrentándose a la realidad Quiero que nos la devuelvas No puede ¿Que no puedo? ¡Claro que sí! Que los llevará a luchar por ella Este maldito le prometió a la niña, a otra pareja Sherry Love protagoniza Promesas Rotas Véala hoy en estrenos del lunes a las 21 horas 30 por Ecoavisa electricity muak ha estrenos de mask Estrenos de mask se